A juicio del gobernador del estado Carabobo, Enrique Salafeo, el gobierno nacional debería poner más atención en los verdaderos problemas de los venezolanos. El mandatario regional considera que la posible regulación a internet es otro atentado más en contra de la libertad de expresión. Cree que esta escalada puede ser aún mayor. Si logran quitar la internet, luego vendrán a eliminarle al pueblo la mensajería de texto, que tanto ha ayudado a cada venezolano a poderse comunicar con su familia y darle información con un sistema muy económico por demás. Salafeo realizó la entrega de uniformes a los 125 mil niños que estudian en las escuelas del estado. Rechazó la amenaza de algunos diputados oficialistas que han planteado la confiscación de los subtítulos escolares y ahora los uniformes, por supuesto proselitismo político. Asegura que los niños que estudian en las escuelas carabobeñas son los que gozan de más beneficios porque tienen dos comidas diarias, útiles, uniformes y próximamente estrenarán laboratorios de informática.